Yo la verdad que esto del extramundo me ha dejado pensativo, pero tenemos que ir a la publicidad y regresamos luego con la bella Andrea Montenegro, que está triunfando en toda América Latina y en España, la telenovela El Zorro se ve en todas partes, con gran rating. A mí me afecta cuando mi rating no es bueno, cuando me gana el Nicolás el Arbolito Lugar. Es que es una debilidad de tu carácter. Lloro mucho, mucho. Es una debilidad de tu carácter. Siento que la gente no me quiere. Pero no es importante realmente. ¿No es importante? No, yo te quiero. Con eso me basta. Pero tú me quieres en el extramundo, ¿de ahí cómo se arranca? Yo entro ahí, sabe Dios, salgo como Muriel. Dime una cosa, y Christian Mayer, que es tu colega en la telenovela El Zorro, ¿alguna vez ha visitado el extramundo contigo? No. No, no. Pero él quisiera, ¿no? No, no creo. ¿Él no puede entrar al extramundo? Yo creo que Christian es un ser de luz. Eres un chico muy... Es muy feliz. Es muy feliz. Muy feliz. O sea, la gente muy feliz no entra, ¿no? Es que no creo que a todo el mundo le correspondan esos cuestionamientos tan dolorosos y tan... Claro. Sí, yo creo que él no es un ser de oscuridad, creo que es una persona de luz y de bien. Pero a ti no te interesa la gente que tiene tanta... A ti te gusta apagar un poco la luz, ¿no? Depende, depende del momento. ¿Tú sientes que yo tengo luz o no? Claro que no. Tú eres todo lo opuesto. Nada, nada. Tú no eres como Christian Mayer, para nada. Tú eres todo lo opuesto. Tú eres... Soy lo opuesto a Christian. Tú eres un ser de oscuridad. Soy la zorra. Sí. Sí. Es el opuesto, ¿eh? Yo no lo dije, ¿ah? No es un ser de dualidades, claro. De dualidades. De dualidades y culpabilidades y... Es verdad. Y todo lo que me atañe a mí también, creo. Tú también eres así un poco dual. Sí, por eso podemos... Sí, total. Tú, tú... No me considero el zorro todavía, pero... Pero digamos que tengo una mente muy amplia. Por eso nos gustas tanto, por eso te queremos tanto. ¿Te podría gustar una mujer? Sí. ¿Podrías desear a una mujer o no tanto? No, hormonalmente nunca he sentido esa... Pese que he estado expuesta a veces a provocaciones, ¿no? Pero nunca he sentido esa necesidad... No. Esa movilización hormonal, por no hablar de necesidad. Claro. Nunca. Es más una cosa teórica e intelectual. Sí, teórica. ¿Y a qué clase de provocaciones? Fascinaciones. Grandes fascinaciones o coincidencias o sentir que necesito estar cercana a esa persona en determinadas etapas. Pero como una complicidad, como una prolongación de la amistad, no como una cosa erótica. No, y como fascinación física también. También. Amirar la belleza de una mujer y decírselo y... ¿Y ganas de tocar un poquito así por curiosidad? No me ha pasado hasta ahora. ¿Y a qué clase de provocaciones has estado expuesta? Porque decías... ¿Hay chicas que se te han, digamos, ofrecido generosamente? Pues a veces, en algunas situaciones, en algunas... ¿Tienes éxito entre el público femenino, lesbianas? Sí, en el gremio tengo éxito, creo. ¿Sí? Pues no sé. Me lo puedo imaginar. Es que eres muy bella. No tengo conocimiento. No te podría... Desconoces, como se dice acá. Desconozco, la verdad. ¿Desconoces mayormente o solo desconoces? Desconozco. A mí me gusta cuando te dicen desconozco mayormente. A mí, en cambio, nunca me ha pasado eso que alguien se me haya ofrecido. Nunca. ¿Siempre has tenido que ser tú el verrugo? Yo he tenido que remar contra la corriente. Siempre. Siempre. Bueno, a mí también me pasa un poco con el género masculino, en realidad, ¿no? Que tú eres la que seduce. Por lo general, sí. Por lo general, los que me gustan están como recelosos o como... Sí. Entonces me toca a mí un poco dar el... Tal vez te tienen miedo. Tal vez te ven como una loba. Como una emisaria del extramundo, entonces... Bueno, ahora te van a tener más miedo. Van a decir, claro. No, pero te ven como una mujer con mucho poder, ¿no? Pues no sé si poder, pero creo que sí. Sí, que por lo general me he fijado en gente que no se ha fascinado fácilmente o no ha estado convencido. ¿Te gusta buscar hombres complicados? Sí. Yo no sé por qué tengo nación por la seducción, por arte de seducir y de engañar. No, no, mentira. De engañar, no. Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Acá no estamos dando una misa. O sea, la cosa de la trampa, de lo oculto, de los secretos, es una cosa que aviva, que asusa el amor, el sentimiento erótico. Siempre, claro. Claro, porque exacerba toda la parte instintiva y la animalidad, el celo, las ganas de reclamar y de otras cosas. Claro, claro. Cuando un amor es prohibido, es mucho más rico, ¿no? ¿Sí? No sé. Tú lo sabes mejor que yo. Yo se lo digo, viene y vengo diciendo a Raúl, hola y no me cree. Pues. Pero, ¿tú alguna vez te has hablado, por ejemplo, de un hombre casado? A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, enamorado no, pero digamos que en algún momento sí tuve un acercamiento hace muchísimos años. Pero, ¿sabes qué? Yo le tengo cierta, le tengo mucho respeto a la familia como institución. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, y sobre todo me pongo mucho en el lugar de la otra mujer. Hace bien. Sí, entonces eso a mí me, moralmente no lo soporto. ¿Cuál crees tú que ha sido hasta ahora el amor más importante de tu vida? El padre de mi hija. Abel. Y hasta hoy en día sigue siendo un gran amor, ¿no? Yo lo sigo. ¿Lo sigues queriendo? Lo sigo queriendo como ser humano. Tal vez considero casi nula la posibilidad de volver a vivir como pareja. Casi nula no es nula. Pues no sé qué pensaré más adelante. Yo soy muy variable también. ¿Él ahora está con alguien? Sí, también. Yo creo que sí. Pues tuvo un romance popular. Dos romances populares. Y otros cuantos... Impopulares. ...cálebres. Discretos, digamos. Discretos o caletas. Y él, digamos, estaba con otra chica. Tú le descubriste una trampita. Sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Por más que hasta ahora no lo ha aceptado abiertamente, pero mucha gente sí lo... Y te pusiste violenta. ¿Hubieras querido tomarlo con más calma ahora que lo piensas dos veces? Eh... Hubiera querido que no me doliera tanto. Claro. Eso es lo que hubiera querido. Pero eso uno no lo puede controlar. Hubiera querido ser otra persona en ese momento. Y dos preguntitas más de orden completamente frívolo. ¿Qué sientes ahora por el señor Cristian Andrade, de quien tan enamorada estuviste alguna vez? ¿Es tu amigo o no lo has vuelto a ver nunca más? No, nosotros no pudimos llegar a ser amigos porque... Por lo que te digo, es la tendencia natural al drama. ¿No lo has visto en mucho tiempo? No, nunca más lo vi, fíjate. ¿Te gustaría volver a verlo? Pues yo creo que me pondría muy nerviosa. Pero... Pero no, simplemente creo que fue... Cometió errores, como todos los seres humanos los cometemos. Pero creo que también fue víctima de muchos demonios exaltados que yo tenía. Por favor, nunca más trates... Nunca más trates de hacerte daño, y menos por un productor de televisión, por el amor de Dios. No, no, tiene que ser por un millonario. Pero no, no, los hombres tienen que cortarse la vena por ti. Por algún príncipe. Tampoco por ningún príncipe. No, no, por nadie. Que ellos tomen pastillas y se corten, se hagan tatuajes por ti. Tú no por ellos, nunca. Tú en el extramundo, serena, serena. Es que ahí entra la funcionalidad del extramundo, ¿ves? Ahí entra. Claro. Claro. Yo, bueno, después del programa, si quieres, vamos un ratito ahí. Vemos qué pasa, ¿no? Hay que fumar algo para estar... ¿Se puede fumar ahí? Si quieres, claro. No está prohibido fumar. Puedes fumar, puedes comer algo, puedes... ¿Se puede estar sin ropa o...? También. ¿Y crees que volverás a vivir en el Perú? No. No te gustaría, no tienes esa ilusión. Es que... No. Si tengo que ser totalmente sincera, no quiero decir mentiras. Queremos que seas totalmente sincera. ¿Por qué no? No es el momento. A eso me refiero. ¿Eres más feliz allá en Bogotá? Pues, hablemos de momentos, ¿no? En esta etapa estoy bien, estoy... Pues, sigo siendo peruana, siempre lo voy a hacer, y siempre estoy orgullosa de mi país, y hablo de Perú y de Jaime Bailey, en todos lados. No, no, de mí no. ¿Cómo vas a hablar de mí? Pero creo que en este momento estoy bien a la distancia. ¿No extrañas de Lima lo agradable, lo sosegado que es manejar por las calles de Lima? ¿Cómo discurre, cómo fluye el tráfico? ¿No extrañas eso? Eso tal vez me atormenta un poco, a veces, pensar en eso, y lo recuerdo con nostalgia, pero... Lo rico que es manejar aquí. Lo rico. Lo bien que se maneja, lo prudente que es la gente. Pero allá es peor, te diré. Allá es peor todavía. El tráfico puede ser... Pues yo no sé, yo creo, no sé qué es peor, la verdad. Allá es peor, bueno, yo he ido mucho, es verdad, a Bogotá también. Es peor, es trancado, trancado, pero es trancado, trancado. Trancado, trancado. Acá uno se queja por cinco minutos y allá son... Pero acá cuando había un trancón venías tú y lo abrías nomás. Yo lo abría, yo me ponía mi sirena de ambulancia y yo pasaba. ¿Tú? Sí. ¿Tenía sirena? No, no, no. Pero debieras tener. Debería tener, porque a veces estoy muy apurada, entonces... Claro, el otro día estaba en Buenos Aires y el taxista me decía, usted no sabe, porque nos pasó una ambulancia y me decía, acá no hay un... Hay un ejecutivo. Hay un actor, me decía. ¿Cómo va a ser un actor? Acá hay un hombre que se está muriendo. No, hay un actor. Los actores, me decía, van en ambulancia. Pero tú sabes que en Colombia hacen lo mismo. Yo no lo creía, pero una actriz me garantizó... Que van en ambulancia porque no sé por qué. Sí, que un empresario de primer nivel se consigue en una ambulancia porque tienen tarde una reunión y se vayan en ambulancia. Claro que sí. Primero había conseguido una acá. Sí, tú vienes en ambulancia. Sí, vengo, vengo. Ah, qué chévere. ¿Y me la prestas ahora para regresarme? Bueno, si tú me invitas al extramundo, yo te invito a mi ambulancia. Ah, bueno, perfecto. Yo conozco el extramundo, tú conoces la ambulancia. Tiene que ser un caje, ¿no, Andrea? Hay que preparar ese viaje, entonces, al extramundo. Yo estoy preparado, estoy listo. ¿Tengo que hacer un maletín, algo? ¿Debo llevar una linterna o algo? Pues no sé que te guste... Lo que más me gusta son tus fotos, Andrea. Sí, entonces llévate la revista. Yo en ocasiones también me he sentido...